No, a mí me parece que Matarife sí toca muchos temas y toca muchos temas con verdad. Por eso es que a mucha gente no le gusta. Porque en este país la mayoría de las personas tienen una ideología, pero no tienen una biblioteca en la casa, no leen un libro. Entonces se quedan con lo primero que les diga el político de turno, o lo que le diga la prensa, la radio, la televisión o el influenciador. Entonces lo que adolecemos aquí en Colombia es de educación. Por eso es que la gente está manipulable y está fácil de manipular. ¿O sea que tú crees que Matarife es un programa educativo, Matador? ¿Cómo? ¿Es un programa histórico? Sí, es un programa histórico. ¿Tú crees que es un documental histórico? Sí, 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 me parece bien. ¿Qué es la verdad de los que creen que Matarife está diciendo la verdad? Pero si no lo han visto, si no lo han visto, ¿cómo van a hablar de Matarife si no lo han visto? Pero no, lo que yo tengo para decir es que es el centro de las redes sociales. Pero es que puede ser que solamente viendo redes ya no le interese, María Andrea. No, 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 pero hay que verlo. Para poder hablar de algo hay que verlo. El punto es que... El punto es que... O también no ver, porque es que... No, 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 no. Pero entonces no podría hablar de eso. Si usted no ha visto un programa, no puede hablar de él. No, pero Matarife, pero Matarife, deje hablar a Andrea, hombre. Deje hablar a Andrea, hombre. A ver, a ver, a ver, a ver. Es que Matarife cree que... Matarife cree que todos tenemos que pensar como él. Ese es el tema de fondo. Entonces le dice a Andrea que por qué no se lo ha visto, entonces que calles y que no puede hablar de Matarife. No, 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 no. ¿Por qué no? Cállate, tú que defiendes tanto la democracia... Mira, tú que defiendes tanto la democracia... Gracias, muchas gracias, Matador. Tú que demuestras tanta necesidad de abrir los derechos de las personas, de que haya expresión, resulta que tú bien y si me coartas en el derecho que yo tengo para decir dentro de un debate sobre las redes sociales que yo no lo he visto, entonces me dije cállese porque usted no ha visto ese... Yo no le dije cállese. Te voy a contar, me dijiste que no puedo opinar sobre eso, que es una forma más elegante de decir cállese. Pero mira, cuando resulta... Tranquilo, respira, yo expongo mi idea y tú luego me contestas. Ya, 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 respire tranquila. Mira, no lo he visto porque resulta que me parece que exalta el odio, porque no me llama la atención, porque dentro de mi derecho legítimo de decir qué contenido consumo dentro de las redes y qué contenido no consumo, ese no lo consumo. Yo sigo a muchas personas que tengo ya claro, expelan odio, inoculan miedo y prefiero no consumirlo. Entonces, cuando me doy cuenta que alrededor lo que está generando es más drama, pues me ratifico no quererlo leer. Y te voy a decir algo, mi profesión de historiadora y la rigurosidad con la que he aprendido a hacer historia y con la que he aprendido las diferentes corrientes con las que se ha escrito, te puedo decir, es un contenido periodístico, es una narrativa que está construida con base en hechos reales, pero no es un documento histórico y tampoco es un documento educativo. Esa es mi opinión. Bueno, yo voy a hacer un comentario. Lo cierto es que victimizar a Uribe tampoco. Yo no comparto, es decir, el odio uno siembra y recoge. Si uno siembra odio, pues obvio, yo he sido víctima del uribismo y de un odio terrible. Entonces, lo que estoy diciendo aquí, ni la verdad de Uribe ni la verdad de Matarife. Para eso existe la justicia internacional o nacional. Eso de que pobrecito Uribe, pues, tampoco. Muchachos, una cosa es que le preguntan a María Andrea Afico, es que yo no quiero ver a Matarife porque es el odio. ¿La ha visto? No. Entonces, ¿cómo van a opinar? Desde el desconocimiento del programa. Gracias.